Hola, les había dicho hace unos días que estaba muy feliz porque dos de las mujeres que entrevisté para mi libro En Brujas, muchas voces de una lucha en la que faltan hombres, ganaron reconocimientos. Ya les hablé de una de ellas, Nadia Sánchez, que ganó el premio Mujer Cafam. Y ahora les voy a hablar de Carmiña Navia. Carmiña Navia es una monja de la comunidad javeriana, que no tiene nada que ver con la universidad javeriana o con los jesuitas, es religiosa de la institución javeriana, es doctora honoris causa en literatura, es magíster en teología y ella acaba de ganar, les voy a leer aquí, el premio internacional de literatura Virginia Woolf. Y bueno, le dan este premio de manera unánime, el jurado votó unánimemente, por el libro de ella que se llama, ella tiene varios, pero se lo dan por el libro Parajes de los Días. Como les decía, es especialista en literatura hispanoamericana y en escritura de mujeres. Este premio que hace reconoce el trabajo de autoras que se hayan destacado como poetas, narradoras o ensayistas. En este libro que les digo, Parajes de los Días, ella cuestiona por qué se escribe poesía, por qué ella escribe poesía y bueno, les cuento más de ella. Como les digo, el lingüista es teóloga, ensayista, poeta, profesora emérita de la Universidad del Valle en Cali, directora de la Casa de Cultura Tejiendo Sororidades. Entonces, les voy a leer la entrevista que ella me dio para mi libro En Brujas. El título es, Uno de los impedimentos, uno de los impedimentos de la mujer para ser feliz es la iglesia. Así lo titulé. Les voy a leer. Carmiña, Carmiña, ¿no es una contradicción ser religiosa y ser feminista? Pareciera. Pero primero, mi opción por la vida religiosa es anterior a mi feminismo militante. Yo llego a la religión por el hipismo que me acercó a la figura de Jesús de Nazaret, atraída por su radical igualdad, por su acercamiento a los grupos más débiles de la sociedad y por su relación con las mujeres. Además de religiosa, usted pertenece a un grupo que antes se llamaba Comisión Mujer e Iglesia, pero le cambiaron ese nombre. ¿Por qué? Porque con la iglesia no hay nada que hacer. Le pusimos Comisión de María Magdala para reivindicar el nombre de María Magdalena, quien fue mostrada por siglos como una prostituta arrepentida, cuando en realidad fue una de las discípulas de Jesús. Incluso escribió uno de los evangelios extracanónicos, es decir, los que no están en la Biblia. La iglesia es un bloque monolítico, misógino y patriarcal. Esa es la realidad. Por ejemplo, tiene una bandera violenta antiabortista. Aunque creo que una mujer que se declare católica debe evitar el aborto, me parece injusto que los sacerdotes se pronuncien desde los púlpitos contra el aborto, mientras nunca se pronuncian contra la violación sexual. Toda la jerarquía eclesiástica de la iglesia es sorda a los problemas de las mujeres. Su interpretación de la Biblia es completamente androcéntrica. Usted se hizo feminista después de los 30 años, casi que porque no le quedaba de otra, me digo yo. Ella contesta. Pues, más o menos. Yo tuve una infancia rodeada de mujeres fuertes que no eran de esas que a todo decían amén. Mi madre era muy católica, pero hacía cosas no tradicionales, como comentar conmigo películas y lecturas. Mi abuela era una mujer de armas tomar. Luego, en la Universidad del Valle, donde estudié literatura, tuve una influencia feminista por la lectura de memorias de una joven formal de Simón de Beauvoir. Y al vincularme a algunos movimientos cercanos a la teología de la liberación, percibí en los sacerdotes una cierta tendencia a dominar a la mujer, aunque no puedo decir que haya sido discriminada. Ya cuando nos vimos, vinimos a vivir a Meléndez, este barrio de Cali, con la Comisión Mujer e Iglesia, ver el permanente irrespeto al que están sometidas las mujeres del barrio por los varones de la familia fue definitivo. Entonces, como entre los 30 a 35 años, me hice feminista. ¿Qué implicó eso en sus comportamientos y en el ejercicio de su profesión? Hablar, por ejemplo, de la exclusión de la mujer del sacerdocio, de la falta de formación a las mujeres en teología y de su falta de voz. Por eso, nuestro servicio es prioritariamente para mujeres para que eleven su autoestima. Simultáneamente, empecé a dar clases de literatura feminista en la universidad. Yo soy una de las mujeres colombianas que más ha estudiado la literatura de género. Luego me vinculé al Centro de Estudios de Género. Usted debía ser una especie de bicho raro en la época en que empezó con todo esto. ¿Enfrentó resistencia o tuvo apoyo? En la Universidad del Valle no tuve realmente dificultades, pero había displicencia y una cierta tolerancia y marginación. Luego, los profesores varones valoraron el trabajo, pero al principio casi ni se matriculaban estudiantes en mi clase. ¿A esos cursos iban solo mujeres? A veces iban hombres, pero no porque quisieran hacer algo contra la inequidad de género, sino que tenían inquietudes en torno a tratar de entender mejor a las mujeres. Y no creo que después del curso transformaran su rol. En cambio, las mujeres sí desarrollaban conciencia de género. Creo que el varón promedio colombiano está muy apertrechado en su papel de macho, por lo que le cuesta abrir la puerta a cuestionar sus privilegios. Ustedes son un poco más de 100 religiosas javerianas en el mundo, solo 11 en Colombia, de las cuales 8 están en Cali. A pesar de que mucha gente ni sabe que existen, la jerarquía de la iglesia les ha hecho la guerra. Le digo yo. Ella contesta. Monseñor Sarasti, cuando era obispo auxiliar, nos regañó una vez por un periódico que sacamos. Luego, el arzobispo de Cali, Monseñor Uribe Urdaneta, se quejó de mí ante mi directora general. Pero esta es una comunidad en la que, aunque hay religiosas conservadoras, es muy abierta y nos respaldan a las que pensamos distinto. Entonces, ella le dijo que no tenía motivos para sacarme y que si quería lo hiciera él, pero él no lo hizo. Y una vez, Monseñor Enrique Sarmiento Angulo, vicario episcopal de la zona sur de Bogotá, siendo arzobispo de Bogotá el cardenal Muñoz Duque, le dijo a la directora general que tenían que sacar de la ciudad a las religiosas de la comunidad que vivían allá, pero ella le respondió que las expulsara él. Hubo una especie de pulso y al final no se atrevieron a sacarlas. Ustedes trabajaban con mujeres de los barrios populares o trabajan con mujeres de los barrios populares. ¿Cómo pueden lograr algo de naturaleza feminista si estas son mujeres que tienen un perfil muy creyente, pero con el enfoque patriarcal de la iglesia, que empieza por decir que la mujer debe obedecer al marido? Ella contesta, y no solo lo oyen de la iglesia católica, sino de las evangélicas y pentecostales en las que se respeta mucho la figura del pastor. Ellas son muy creyentes, pero no es tan difícil soltarlas del discurso eclesial porque su cotidianidad está completamente alejada de dicho discurso. Entonces empezamos por enseñarles a leer el evangelio con un pensamiento más analítico y crítico. Así se dan cuenta de que lo que muchas veces les dice el sacerdote no es lo que dice el evangelio. Y también tenemos los grupos de espiritualidad feminista. ¿No le preocupa que ustedes son como una gota de agua en el mar? Tengo clarísimo que somos marginales y parte de nuestra opción es estar en los límites, pero creo en la necesidad de multiplicar esos círculos de mujeres porque estamos convencidas de que uno de los problemas muy serios que tiene la mujer para liberarse y para ser feliz son los impedimentos eclesiales y religiosos. Así las cosas, ¿qué mensaje les da a las mujeres que sienten el llamado de la vida religiosa? Que si se sienten atraídas por la divinidad, busquen formas alternativas para llegar a ella, que no solamente los canales oficiales son válidos, que busquen inspiraciones mujeres de la Biblia y de la historia, como Clara de Asís, que fue la primera que usó la palabra sororidad. Lo hizo para referirse a la relación de hermandad entre mujeres, partiendo de la palabra soror, que es como se les decía a las hermanas. Bueno, pues, esta es mi manera de felicitar a Carmiña Navia por este premio de literatura Virginia Woolf que le han entregado y por lo que ha sido su vida, o muchas décadas de su vida consagrada, a enseñar a otras mujeres a experimentar su fe como un mecanismo liberador y no como una herramienta de opresión. Y que haciendo esto, sobre todo en comunidades de bajos recursos económicos, expuestas a vulnerabilidades por la dependencia económica, vulnerabilidades de tipo violento, ha logrado que muchas mujeres, sin renunciar a su fe, puedan vivir de una manera pues, feminista, empoderada, autónoma, felices de ser mujeres y no lamentando el haber nacido mujeres y seguramente criando hijos e hijas con una mentalidad diferente. Entonces, felicitaciones a Carmiña Navia. A ustedes, muchas gracias por escucharme. Esta fue la entrevista que le hice a ella para mi libro, En Brujas, muchas voces de una lucha en la que faltan hombres, para el cual entrevisté a más de 80 mujeres. Chao.